Música El sistema cerrado Así que... Así que... ¡Bailamos! ¡Bailamos! ¿Qué fue sucedido? Luego el calor molimiento Luego gota de sudor Que se hizo en su ojo Luego viene el único de la ropa Como el asma de tu marido Mientras se desabalizó Que me dio tu boca en ropa Tu boca en ropa es la mía La papá que tira en mi mano Mientras el niño caiga Su pegué Que hay un negado tribón Y otra galaxia El amor que me daría Transformado en volvería Un día a darle la esperanza Cada uno da Lo que recibe Luego recibe lo que da Un lado es más fácil Y más No hay otro Nada sin fiebre Todo se transforma ¡Oh! 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 Todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma Claro También hay un hermoso Lo que recibe Un esmán Lo que recibe Y luego recibe lo que da Nada es posible, no hay otra norma, nada se pierde, todos vengan de vos. Nada se pierde, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma, nada se pierde, todo se transforma.